Vamos a ver cómo implementar el método de Monte Carlo. Es un método que sirve para resolver problemas muy complicados de probabilidad. Empezamos con un problema aparentemente sencillo de plantear, pero repito que luego complicado de resolver a nivel teórico. El problema es el siguiente. Tiramos 8 dados y quitamos los 6 que aparezcan. Y repetimos el proceso hasta que no queden dados. La pregunta es, ¿en cuántas tiradas se espera terminar? Bueno, vamos a ver un ejemplo de partida. Si tiro 8 dados, pues resulta que me ha salido un 6. Este le quitaría y me quedaría con los otros 7 y volvería a tirar. Vuelvo a tirar los otros 7 y me han aparecido 2. 6 es, con lo cual me quedaría con los otros 5 y volvería a repetir. Es decir, una partida, pues sería la primera tirada con un 6. Me quedo con 7, segunda tirada, 2. Me quedo con 5. En la tercera tirada, pues con los 5 no me ha salido ninguno. Repito, cuarta tirada, me han salido dos 6es que los quitaría. Ya me quedaría con 3 dados. Repito, mira, me ha salido otro 6, pues ya me quedaría con estos dos 5. Tiro con esos, nada, no me ha salido ningún 6. Repito, tiro, no me ha salido ningún 6, ya llevo 7 tiradas. Tiro y ya me ha salido un 6. En la octava tirada, me he quedado con un dado. Repito y tengo que esperar a que me salga un 6. Tiro, tiro, voy en la décima, tiro y en la duodécima me he quedado sin dados. Es decir, en esta partida he terminado en la duodécima jugada. La pregunta es, si yo repito esto, si yo repito esto infinitas veces, ¿cuál sería la media? Es decir, ¿en cuántas tiradas se espera terminar? Si recordamos, esto ahora, si lo queremos plantear a nivel matemático, parece o se puede hablar de probabilidad teórica. Sin embargo, es bastante complicado. Por lo tanto, ahí es donde entra el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo, tirando de Wikipedia, es un método no determinista o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. Es decir, yo no puedo repetir infinitas veces el experimento. A nivel teórico, con papel y boli, podría resolver el problema este de probabilidad, de calcular la esperanza, en este caso, cuando espero terminar, pero ya digo que es bastante complicado. La idea es utilizar un ordenador y hacer simulaciones de este experimento. Hacer muchas. Hay muchos programas, muchos lenguajes para poder hacerlo. Python, R, C++, Octave, MATLAB. Y en este vídeo os voy a enseñar una simulación que he hecho de este problema con Python. Bueno, vamos allá. Si lanzo el programa, que lo tengo aquí, aquí tengo el código. Bueno, voy a ir ejecutándolo y explicándolo. Repito, el problema es tirar ocho dados, quitar los seises y repetir hasta que no queden. Y lo que vamos a hacer es una simulación con 10.000 repeticiones del experimento. ¿Ok? Es el método de Montecarro. Bueno, pues ejecutamos el primer código, que lo que hace es crear un objeto, DAI, de morir, que tira el dado hasta que sale un 6. Lo selecciono y lo ejecuto. No pasa nada, que apareció en uno, se ha ejecutado. Ahora lo que vamos a hacer es una instancia para un dado que cuenta el número de veces que se lanza hasta que sale un 6. Aquí está el código, ahora esto no es lo importante, pero bueno, si yo lo ejecuto, este dado en la segunda tirada me ha salido un 6. Repito, este dado al tirarlo me ha salido un 8. Vamos a ver que estamos utilizando la opción random. Random es para generar números aleatorios. Vuelvo a repetir, tiro otra vez el dado y en este a la sexta me ha salido un 6. Vuelvo a tirar un dado y en este he necesitado 12 tiradas hasta que me ha salido un 6. Bueno, pues vamos con nuestro experimento. Ahora lo que quiero es tirar 8 dados hasta que me salga un 6. Con este código lo que genero es una partida en el que cada uno de los dados cuenta hasta que sale un 6. Este dado en la tercera ha salido un 6. En la primera, en la primera, y aquí he necesitado 16 tiradas hasta que me saliese un 6. Es decir, el experimento consiste en calcular el máximo de esa lista. Con lo cual, ejecuto aquí este código y en esta partida he acabado en la 13. Porque he necesitado 13 en este dado, los otros me dan lo mismo, he acabado antes. Vuelvo a repetir la partida. En este he terminado en la 10. En este he terminado en la 27, en la vigésimo séptima. He necesitado 27 tiradas para quedarme sin dados de los 8 iniciales. Voy a hacer otra en esta, en la novena. Bueno, pues ahora viene lo bueno. Vamos a simular 10.000 partidas y obtener los resultados así como la media. Podéis parar el vídeo y pensar, ¿cuánto creéis en que terminaréis la partida? Fijaos que se podría terminar en la primera, ¿eh? Tiro los 8 dados y me salen 8 6es. No es estadísticamente, probabilísticamente imposible, pero es muy difícil. Para hacer el vídeo pensad en cuánto creéis, porque vamos a verla ahora. Cojo y simulo las 10.000 partidas. Le doy aquí, está ejecutando, este asterisco significa que lo está ejecutando. Ahí lo tenemos, en 15,49. Voy a hacerlo otra vez. Genera. Y además, fijaos lo que obtenemos aquí, que es el histograma de estas 10.000 partidas. Y fijaos que además os he dibujado la curva de distribución, porque todos esos resultados al final nos van a formar una distribución de probabilidad. 15,42. Vamos a hacerlo otra vez, otras 10.000. 15,23. Fijaos que aquí muy pocas partidas han terminado en 11, muy pocas en 21. Voy a hacerlo otra vez. Ahí está, 15,29. Fijaos que siempre nos sale un valor entre 15 y 16. Entre 15 y 16. Es decir, la solución del problema que habíamos planteado, en cuántas tiradas espera terminar, pues entre 15 y 16,8 dados. Voy a hacer otra. Y ahí lo tenéis, 15,39. Con lo cual, la solución del problema en cuántas tiradas espera terminar sería entre 15 y 16. Resuelto mediante el método de Montecarlo. Pero bueno, vamos a rematar el problema tirando ahora, no 8 dados, 30 dados. Y hacemos lo mismo. Tiramos 30 dados, quitamos los 6, seguimos tirando. ¿En cuántas tiradas se espera terminar? A ver, podéis parar el vídeo y pensarlo. Evidentemente una regla de 3 no va a valer. Pensad que con 8 dados terminamos en 15, 16, entre 15 y 16 tiradas. ¿Con 30 dados en cuántas terminaríamos? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tengo el código, simplemente era cambiar el 8 por el 30. Y vamos a tirar 10.000 veces, vamos a hacer 10.000 partidas con 30 dados. Le doy al play, tarda un poco más en realizar los cálculos. Pero ahí lo tenemos, en 22,41. Y lo mismo, ahí tenemos la representación gráfica del resultado. Vamos a hacerlo otra vez. Simulamos 10.000 partidas con 30 dados, quitando los 6. 22,33. 22,33. Vamos a hacer otra. Vamos. 22,25. Fijaos que siempre nos sale un valor entre 22 y 23. Con lo cual, con el método de Monte Carlo, habríamos resuelto el problema de que al lanzar 30 dados, íbamos quitando los 6, esperaríamos terminar la partida en 22, entre 22 y 23 jugadas. Pues este es el método de Monte Carlo. Es una simulación por ordenador para resolver problemas de probabilidad que con papel y bolis son bastante complicados. Gracias. Gracias.